Agradeciendo la buena elección de la prensa, justamente ahora le hago la entrega oficial a nuestro atleta, José Bambino Boliviano, que realmente tal vez merece mucho más de parte nuestra, el mejor caballo de la gente que tenga, téngalo como un dato de recuerdo de Santa Cruz, y de nosotros que se llama Martín, de todos los que podemos tener, de muchas felicidades, si yo quiero, van a poder encontrar su vida, su felicidad, su felicidad, su felicidad, vaya bien, con todos los que les ayudan. Y luego he ido a Puerto Hilo, he estado en la Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. Nunca quise llegar, pero llegué con ese mensaje de paz y hermandad, 3.000 kilómetros desde La Paz hasta Santiago, fui recibido por autoridades de primer nivel en Santiago, he sido becado al centro de alto rendimiento, como casi en la mayoría de los países, y la última, por nuestra reivindicación marítima, he hecho el 2014, desde Puerto Suárez hasta Ica, Chile. Esta última caminata que he realizado la he hecho 81 vueltas alrededor de esta hermosa plaza cruceña, rindiéndole mi homenaje, pero también pidiéndole a toda la prensa, a todas las redes sociales, hace 25 años que no la veo a mi hija, y un deseo expresamente tanto de mis hijos como también mío, es de que se pueda comunicar y poderla ver. Hija, la vida nos enseña tal vez a amar y a veces también a olvidar, yo no te olvide, te sigo queriendo, eres mi primera hija, tus hermanos, tus dos hermanos, yo creo que van a estar felices de que tú puedas comunicarte con ellos, y yo por lo menos verte antes de morir. Gracias. 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 Gracias.